Hola chicas, ¿qué tal están? Gracias por acompañar un día más al canal y en el día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje con tonos, lilas y oro espectacular para los que no me conocéis, mi nombre es Yoli si todavía no se ha suscrito al canal te invito a que lo hagas puedes hacerlo aquí abajo en el botoncito rojo donde pone suscribirse, dale a la campanita para que Youtube te avise de las próximas notificaciones y vamos a comenzar con el vídeo de hoy lo primero que voy a hacer es acercaros para que podáis ver mejor el paso a paso y ahora vamos a comenzar con el corrector o una prebase de sombras yo estoy utilizando el corrector de Huda y vamos a pasar a difuminarlo lo podéis hacer bien con una brochita o con una esponja como os sea más cómodo esa es la paleta de la marca Donna 24 que ya tardiamos estuvimos haciendo una reseña de ella y voy a coger el tono rosa y un poquito este rosa más oscuro y topicando no voy a pasar a arrastrar porque no he sellado el corrector sino topicando lo voy a estar aplicando como primer paso de transición primero topicamos y una vez ya tenemos la sombra agregada ahora si ya podemos ir difuminándola con un pincel amplio y limpio vamos a estar difuminando el borde la parte de arriba la vamos llevando un poquito más hacia arriba no sé si me explico difuminándolo para que no se vea ningún tipo de corte voy a coger este lila más intenso ahí en el visor en la cámara se ve que parece que sea como un azul oscuro pero no es azul oscuro es más lila o sea es más lila no es que es lila cogemos poquito producto vamos a ir de menos a más y ahora si ya nos vamos a estar haciendo tanto la V como la cuenca con el pincel que hemos aplicado el tono más clarito lo vamos a estar difuminando integrando el claro y el oscuro voy a coger un poquito de corrector y vamos a limpiar el inicio de nuestro párpado hasta aquí no lo voy a limpiar todo porque esto de aquí de todas maneras le voy a dar más oscuridad voy a irme con mi dedito a este tono que es lila aunque en el visor se vea más azul es lila con un poquito de reflejo de purpurina y lo vamos a poner en la zona final y en el inicio voy a coger este oro y lo estoy dando un poquito hacia el lila para que no se vea ningún corte voy a coger la brocha para llegar hasta el filito porque con el dedo no llego bien hasta aquí vamos a coger una brochita que sea precisa y con el lila mate oscuro y lo voy a llevar por todo el borde de mi cuenca para que quede más marcado donde hemos hecho el cut crease vamos a darle al ojo todavía una forma más alargada y para eso voy a utilizar una brochita plana voy a coger la paleta de Mass Factor porque en la otra no hay color negro cogemos nuestra sombra negra bueno, esto después lo vamos a limpiar y vamos a sacar como si fuésemos a hacer un delineado pero grueso lo vamos a estar difuminando para hacer una especie de ahumado ahora limpiamos todo esto y vamos a hacer el otro ojo voy a coger una brochita amplia y este tono que es un tono hueso quitamos el ceso y lo vamos a estar poniendo por la parte de arriba pegado a la ceja y uniéndolo a las sombras que hemos hecho y ya vamos a difuminar también todos los bordes vamos a dar un poquito de brillo que es lo que va a hacer la diferencia en el maquillaje y de este tono es blanco tirando un poquito a su lado con nuestros dedos vamos a ver un poquito aquí en esta zona azul azul y este que se ve más doradito en el principio si hubiésemos querido un maquillaje super glitter super intenso si hubiéramos tenido que poner un poquito de glitter glue pero como lo que yo quiero es darle solo un toque de brillo pues no hace falta ponerle el glitter glue ahora voy a pasar a limpiarme todo esto porque veis ya he tenido caída y vamos a continuar con el rostro la parte inferior de los ojos la vamos a dejar para más adelante vamos a pasar al rostro voy a coger el de Mass Factor es el Smough Miracle de Mass Factor tiene muchísima hidratación como base voy a utilizar la Fit Me de Maybelline en el número 128 como corrector voy a estar utilizando el Bordish Way de Too Faced voy a pasar a poner los poro translúcido voy a estar utilizando los de Too Faced Peace Perfect de Too Faced voy a coger un lápiz negro cogeis el que tengáis este es de LLG y con la misma brochita sin coger producto la misma brocha que antes hemos estado utilizando para hacer la parte de fuera ahumada vamos a difuminar el lápiz y lo conectamos con la parte de fuera con un pincelito fino vamos a coger la sombra lila y vamos a difuminar esta parte negra que hemos hecho tengo la pestaña esperando que se seque el pegamento voy a ir mientras haciendo las cejas hecha las cejas puesta las pestañas pasamos con el rostro voy a utilizar esta paleta que hace un montón de tiempo que no la utilizo es de Rimmel Rimmel & London lleva el iluminador el bronceador y el colorete así que vamos a comenzar por broncear nuestro rostro colorete de la misma paleta y continuamos con la misma paleta vamos a coger el iluminador máscara de pestañas de Tarte como delineador voy a utilizar el de Essence Stay Lip Diner y este también es de Essence es el Plume & Nudes Lip Glows así quedarían los labios yo no sé si es que no estoy acostumbrada a verlos tan llamativos que me los veo y muy llamativos pero vamos es un Lip Glows con tono nude y este de Essence que puede ser que sea el que tiene un poquito de más tonalidad el perfilador pero tampoco no sé me veo demasiado fuerte los labios vosotras que pensáis dejádmelo en los comentarios este sería nuestro maquillaje espero que os haya gustado igual que a mí me encanta yo todo lo que sea abriguito me super encanta nada chicas yo ya me despido hasta un próximo vídeo recordarte que si no estás suscrito puedes hacerlo en esta cabecita que sale por aquí y nada nos vemos en un próximo vídeo os mando a todos y todas muchos 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 besitos todos los